Buena, buena, buena queridos herstoneros, bienvenidos al tutorial de Jason Gamer Herston hoy les traigo este video para todos aquellos nuevos que están llegando que sé que son muchos y los que van a venir, porque la verdad que esto se pone cada vez mejor desde el 2014 que juego, como muchos de nosotros y la verdad que estamos creo que en el pico de Herston donde las novedades, los premios, la posibilidad de jugar free to play sin poner plata cada vez es mejor así que los que están llegando es el mejor momento para jugar este juego y acá les voy a tratar de mostrar lo básico, lo principal cómo administrar los recursos para no hacer como me pasó a mí o nos pasó a casi todos de crear cartas, de jugar aventuras, de jugar arenas y malgastar ese dinero que vemos ahí los 100 oros que es el dinero de Herston para poder comprar sobres, comprar cartas, expansiones y todo lo que querramos hay que contenerse muchachos y administrar bien los recursos como en la vida si gastamos más de lo que nos entra vamos a tener problemas acá lo mismo muchachos si empezamos a gastar me gusta esto, me gusta lo otro y después no tengo recursos para hacerme realmente los mazos que sirven vamos a tardar más en subir nuestro nivel en Herston y en llegar a leyenda la cuestión acá es divertirnos, aprender y de a poco ir progresando como en la vida también así que espero que lo disfruten déjenme sus comentarios qué quieren ver, qué necesitan ver para poder hacer esos videos también porque uno tiene una noción grande de esto y muchas veces se nos pasa de largo realmente cuáles son los contenidos que ustedes quieren ver así que háganmelo saber así puedo armar los videos con sus pedidos suscríbanse al canal, activen la campanita y van a tener todas las novedades bueno, empezamos como ven tenemos las misiones diarias esto es tremendo fíjense con solo ganar dos partidas de práctica tenemos tres sobres y con solo robar 10 cartas 100 de oro con 100 de oro lo que vamos a poder hacer y les aconsejo es comprar un sobre cada 100 de oro que consigamos compramos un sobre ahora tengan en cuenta que en fines de marzo viene un cambio grande van a rotar muchos de las expansiones en total cuatro serían tres más una aventura entonces lo que les recomiendo es esperar sé que no es fácil más cuando empezamos a jugar a decir no, quiero esta carta quiero jugarla bueno la recomendación es esperar ¿por qué? porque esas cuatro expansiones van a pasar a salvaje los cuales no las van a poder usar entonces se van a crear algo que probablemente a fines de marzo no lo puedan usar entonces fíjense que importante esperar hasta que salga esa expansión nos van a dar 235 cartas nuevas fíjense el video que tengo en el canal del nuevo kit esencial ahí pueden ver todas las cartas nuevas que vamos a recibir todos los jugadores así que son un montón de cartas que van a poder armar mazos interesantes y también fíjense el video de las expansiones de rotación 2021 que también está en el canal donde les explico cuáles son las expansiones que van a rotar y las cartas así las pueden ver y no creárselas porque no las van a poder usar a partir de de esa fecha de fines de marzo así que vamos con con el tutorial bueno acá como pueden ver tenemos jugar aventuras gresca y modos estas cuatro jugar es para si yo voy a jugar es para jugar el competitivo el ladder que lo llaman ven que tiene el rango acá con estrella empezamos en rango 40 hasta llegar a uno y después de uno rango leyenda la idea es ir subiendo cada mes lo máximo que podamos tranquilo aprendiendo aprendiendo cada vez que aprendamos más vamos a tener más cartas cada vez que tengamos más cartas vamos a ir subiendo más de nivel tranquilamente tienen que ir viendo también los videos que yo subo al canal porque hay mazos que llevan muchas legendarias son caros justamente porque llevan muchas épicas y legendarias que son cartas las cartas más caras entonces tienen que ver los mazos más económicos que hay por eso es lo bueno de este juego hay mazos baratos que los cuales generalmente se los llama agro porque son agresivos o sea tienen costos muy baratos de cartas lo bajas rápido atacas rápido y lo matas rápido al rival y esos mazos son baratos de hacer cualquiera de ustedes se lo puede hacer vamos a ir a aventuras vamos a ir a normal después de normal podemos hacer el aspecto en práctica fíjense práctica normal lo elijo y acá tenemos los mazos que podemos jugar que yo ya jugué hice ustedes hagan el tutorial que es muy claro sencillo les explica el ataque la salud los hechizos los esbirros yo voy a elegir mago y acá tenemos los que nos falta hacer ustedes van a poder ir completando mago cazador guerrero yamán druida sacerdote pícaro paladín brujo y cazador de demonios ven que está con el signo de asterisco son los que falta hacer bueno los van a ir completando le van a ir cartas nuevas de estos mazos y la idea es que ustedes una vez que tengan todos se concentren en uno o dos héroes porque muchas veces queremos tener las mejores cartas de cada héroe y no vamos a lograrlo porque recién empezamos necesitamos mucho tiempo y oro para poder ir adquiriendo las cartas entonces concéntrense jueguen todos los héroes fíjense cuál les gusta más elijan uno o dos y traten de concentrarse en uno o dos héroes para completar bien el mazo que quieren y empezar a practicar con ese mazo a jugarlo y así poder conocerlo más y jugarlo mejor ¿no? bueno después tenemos abrir paquete vamos a abrir los dos paquetes que nos dieron por la misión simplemente lo arrastran hacen clic y lo arrastran y tenemos las cartas bueno como ven tienen un simbolito una gema blanca en este caso blanca y azul nos salió la blanca es común o sea son las cartas que van a salir muy comúnmente muy fácilmente la van a tener repetido un montón la van a hacer polvo después de tener más de dos copias para poder hacer otras cartas y también la rara obviamente la común le dan menos polvo que una rara después tienen también a ver si nos viene una épica y una legendaria rara bueno acá lo mismo nos dieron comunes y una rara ahora les voy a explicar lo de las gemas como funciona el color de las gemas acá nos dan las cartas nuevas fíjense nos están diciendo en los héroes la solopa de los héroes tenemos una carta nueva de pícaro una de mago dos de xamán una de guerrero y cuatro neutrales entonces ahí me las marca cuáles son las cartas nuevas que recibimos en los sobres si yo las voy marcando desaparecen de ahí porque ya las vi ven dos de xamán que son estas dos una de pícaro ahí está ya tengo todas vamos a ver si tenemos bueno en este caso tenemos nos dieron una legendaria ven la dorada es una legendaria es la que más sale crearla si yo la quiero crear va a salir 1600 de polvo yo ahora como cuenta nueva tengo 0 igual que ustedes si yo la desencanto porque esta carta no me interesa jugarla me van a dar 400 de polvo con 400 de polvo voy a poder crear por ejemplo una épica que vale una violeta que vale 400 de polvo fíjense esta las comunes que son las azules valen 100 de polvo si yo la quiero comprarla vale 100 desencantarla vale 20 siempre vale mucho menos el hacerla polvo desencantarla que comprarla entonces fíjense el valor y una común me sale comprarla 40 que es la más barata 40 de polvo y si la desencanto me sale 5 y faltaría la épica que no la tenemos que vale comprarla 400 y desencantarla vale 100 de polvo acá podemos ver los kits y los sets que vamos a tener kit estándar luna negra clásico y básico estos dos ahora desaparecen en marzo estos dos son los que se van a salvaje y nos dan el kit esencial nuevo cartas nuevas no tenemos nada carta estándar son todas las que vamos a poder jugar o sea todas las que vamos a recibir van a ser todas cartas estándar que podemos jugar en el formato estándar después tenemos la tienda que acá si no compren nada salvo que quieran gastar dinero por ejemplo de 70 pesos es muy bueno es muy barato ven incluye 10 paquetes un esbirro de dragón legendario clásico aleatorio y cada paquete tiene 5 cartas siempre e incluye al menos una rara o superior o sea yo me aseguro que en cada paquete va a venir una rara o una épica o una legendaria lo más probable es que le toquen comunes y raras comunes y épicas y legendarias más difícil cada 20 sobres más o menos un promedio puede llegar puede llegar a salir una legendaria y acá le dan una legendaria 10 sobres por 70 pesos esto es algo que conviene comprar porque 70 pesos no es nada acá en Argentina no sé en qué países están ustedes después tienen el combo de la precompra nueva que sale miren en Argentina lo que sale 2000 pesos ya es mucha plata este combo también de la expansión nueva que trae menos cartas 1235 este actívenlo siempre ven ahí le estoy reclamando el dorso de carta que a todos nos dan por ser nuevos jugadores miren qué hermosura este dorso después van a la colección y se lo equipan se los voy a mostrar ahora vamos a mi colección y nos vamos a equipar el nuevo dorso que nos dieron vamos acá arriba la solapita que dice monedas y cartas ven dorsos de carta ahora yo acá me dice que tengo como favorito este ven entonces voy marco este que es el nuevo clic derecho y pongo marcar favorito listo ya tengo con mis mazos me van a aparecer siempre este dorso y acá tengo los héroes que cuando vaya adquiriendo otros por distintos premios voy a poder eh obtenerlos o también comprarlos miren qué belleza una cosa increíble la verdad que que se pasan con los héroes pero bueno esto de a poquito mi lealtad es cosa mía mi lealtad es cosa mía nadie aquí es rival para mí una 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 más linda que la otra ¿quién yo? sospechosa increíble fíjense la belleza de de los héroes ¿no? tenemos un montón a ver quiero buscar el guerrero uno de los que más me gusta es este miren qué espectáculo bueno esto con el tiempo lo van a ir adquiriendo así que tranquilos después tenemos diario de misión importantísimo acá tenemos las dos misiones que obtuvimos hoy como vieron eh ganar dos partidas y esta el diario de misión senda de recompensa miren qué bueno esto esto se creó hace poco hará un mes así que van a tener la posibilidad de ganarse muchos premios cosa que antes no había esa posibilidad ya reclamamos la legendaria como ven está tildada próximo nivel voy a tener un sobre tercer nivel otro sobre cuatro otros sobre en el quinto nivel voy a tener una épica para el candadito que está acá arriba ¿qué tengo que hacer? tengo que desbloquear con el pase de la taberna o sea si compro el pase de la taberna vamos a ver si ahí está ¿ven? pase de la taberna ¿qué sale? 490 pesos argentinos ¿y qué nos da? y acá tienen todo lo que les da además de una legendaria dorada la moneda un dorso de carta y todos estos héroes nuevos la verdad que está bastante buena para aquellos que comienzan si tienen ese dinero pero no empiecen a gastar en muchas cosas porque se si no les va a salir todo un dineral ¿no? pero fíjense ustedes administren ustedes su dinero y fíjense esto la verdad que es bastante por el precio que no me parece caro y fíjense como van a ir avanzando después nivel 6 100 de oro nivel 7 100 de oro con estos 100 de oro que vayan obteniendo vayan a la tienda y compren paquetes vamos a la tienda supongamos que tengo 100 de oro y voy a comprar los paquetes estas son las expansiones actuales tiempo limitado mini kit tiempo actual estas son todas las expansiones las que tienen la ramita fíjense que tienen rotación inminente ¿ven? miren que bueno esto antes no sucedía ni nos enteramos y capaz que nos confundíamos y lo comprábamos nos está avisando que próximamente dentro de poco o sea fines de marzo estas rotaciones se van que es la que están en el video que pueden ver para ver todas las cartas que se van así que estas no las compren porque no la van a poder volver a usar entonces tienen que ir a comprar o los órboles clásicos o las últimas expansiones lo que les recomiendo es guardar ese oro y no comprar sobre hasta fines de marzo que salga la nueva expansión cuando salga la nueva expansión ahí si compren sobres por cada 100 de oro y así van aumentando la colección vamos a ver la colección que tenemos nosotros y acá tenemos las cartas de mago como las vemos acá el costo los hechizos que no tienen ataque ni salud en la cajita de acá abajo de cada hechizo nos dice lo que hace la carta inflige 3 de daño a todos los enemigos fíjense el dorso que ya le activamos espectacular no se olviden de hacer vamos a jugar ya podemos jugar en ladder con este mazo que tenemos o ir a entrenamiento yo les recomiendo primeramente ir a entrenamiento una vez que completamos del modo normal lo hacemos en experto y otra vez que cuando terminamos el experto ahí si vamos a jugar el ladder como lo llaman con rango así que vamos a desbloquear un héroe de todos los que nos falta completemos cada héroe los terminamos entrenamos con experto hasta que los terminamos cada uno y ahí si recién vamos a tener un montón de cartas nuevas que nos van a ir dando oro sobre y ahí si probamos en ladder en modo rango bueno acá empezamos el partido como ya vieron estas cartas en el tutorial se las dieron 3 de maná 2, 3, 3 las que tienen ataque y salud son esbirros las que no son hechizos tenemos que elegir en la mano inicial que cartas nos vamos a quedar y que no siempre conviene cuidarse los costos bajos al inicio para que los caros nos vengan más adelante como empezamos con un solo maná necesitamos cartas baratas entonces podemos dejar esta de 2 seguro esta de 3 y esta de 3 no entonces tenemos un turno 2 dejamos y un turno 3 para ver si nos viene un turno 1 bueno nos vinieron dos turnos 2 está perfecto ahí nuestro amigo tabernero nos dijo la moneda la vamos a recibir una sola vez por partido y es al azar le puede tocar al rival como a nosotros en este caso nos tocó podemos aprovecharla tenemos un maná porque es el primer turno no podemos hacer nada si yo uso la moneda voy a tener 2 fíjense la tiro al aire me pone 2 maná de cristal solo por este turno y puedo jugar cualquiera de estas 2 acá lo que conviene poner un esbirro con mayor estadística posible ¿por qué bajo este esbirro 2-3 y no 3-2? porque este tiene más salud y este menos este es más fácil de matar y este es más difícil de matar él baja el mismo cocodrilo y me golpea la cara porque si me golpea el bicho se le muere y el mío no ahora yo ¿qué puedo hacer? fíjense que el cocodrilo tiene 2 de ataque y 3 de salud si yo tradeo el de él me marca que el de él se le muere y el mío no el mío queda con 2 de salud ¿por qué? porque él me golpeó con 1 de ataque perfecto y ahora le puedo matar el suyo con 3 de daño ¿ven? hago el hechizo le doy click y se le murió tenemos que tratar de ganar la mesa cuanto más esbirro tengamos mayor que él más chance de ganar tenemos por eso lo primero que hay que hacer es controlar la mesa y luego ir por su vida turno 3 3 cristales de maná facilísimo y clarísimo acá ¿qué puedo hacer? varias cosas o un turno 2 y un turno 1 o un turno 3 y robar 2 cartas o un turno 3 y cargar también tengo la posibilidad de usar el poder de héroe por 2 de maná y darle 1 de daño a él o 1 de daño a él en este caso no conviene vamos a aprovechar el maná lo mejor posible acá podemos tradear fíjense el mío ya se está por morir así que aprovecho y mato el de él queda la mesa limpia y aprovecho yo para robar carta o meter un esbirro yo voy a bajar este que tiene más salud que este fíjense y voy a usar este hechizo como no tiene esbirros en la mesa le va todo a la cara bien grito de batalla que significa que hace algo cuando entra al campo de batalla en este caso 1 de daño puede ser a un esbirro o al héroe 4 de maná cuarto turno que puedo hacer y bueno la ovejita en un 2-2 no vale la pena robar 3 cartas puede ser interesante por lo pronto puedo hacer 1 de maná que me sale este y alguna de 3 por ejemplo el cargar cargar que significa que puede atacar inminentemente fíjense a la derecha que dice o sea normalmente los esbirros bajan con sin cargar se duermen tienen que esperar un turno para poder atacar pueden defender pero no pueden atacar en cambio los cargar sí entonces lo aprovecho y lo mazo y con el otro le pego a la cara creo que se entiende y es bastante sencillo todas las dudas háganla en los comentarios por favor así de esa manera lo hacemos más didáctico turno 5 5 cristales a ver puedo hacer esta que es de 3 y un poder de héroe 3 más 2 son 5 puedo hacer la oveja y me sobra un maná en un bicho 1-4 no se justifica o turno 5 bajo una criatura 4 de ataque 4 de salud y además hace 3 de daño al héroe enemigo yo tengo que pensar para matar esto que necesito y voy a necesitar pegarle 3 ven y queda todavía uno de salud y ese uno de salud lo puedo matar con mi esbirro o con el poder de héroe acá si voy a usar el poder de héroe ya que tengo también 3D para ir robando y con lo que sobra le pegamos ahí bajó un esbirro y hace poder de héroe de 2 de maná y le sobra un maná y baja el lobo gris ahora nosotros turno 6 bueno podemos bajar este ogro que es bastante grande 6 de ataque y 7 de salud o hacer otras cosas como esto y esto 6 maná 5 más 1 o oveja y raptor siempre hay que aprovechar todo el maná disponible mirar antes y decir que me conviene bajar con 6 de maná ¿no? entonces acá vamos a pensar podemos hacer esto y podemos hacer esto para que lo mate al lobo y me quedan 5 no voy a hacer esto y poder de héroe porque pierdo me queda un maná flotando y la verdad que tengo esto que es mucho mejor y aprovecho todo el maná fíjense lo bajo poder de héroe y pico 2 de daño al esbirro o al héroe y no tiene más nada le quedaron 4 maná flotando que no los va a recuperar pero no tendrá cartas más caras o que no le sirven bajar atacamos y acá podemos hacer bajar esto o esto o esto y esto así que yo voy a aprovechar para bajar este y me queda uno flotando que bueno no tengo más nada para hacer entonces el próximo turno ya sé que lo estoy matando porque 6 más 4 son 10 y lo termino matando con una bola de fuego es suficiente fíjense y ahí nos va a dar mira cazador desbloqueado nos va a dar cartas de cazador un mazo nuevo de cazador para poder usarlo y así ir probando distintos mazos ven ya tenemos un cazador un paladín y un mago y así van a completar todos son 3, 6, 9 10 héroes los completan van viendo y el próximo video les explico como agregar las cartas al mazo y como seguir jugando así que activen la campanita suscríbanse al canal y todas esas cosas bonitas